¡Ooooh! Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo, te acompaño a la suerte Samina, mira, San Calegua, porque esto es África Samina, mira, eh, eh, guacamaca, eh, eh Samina, mira, San Calegua, porque esto es África Música Oye a tu Dios y me estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo Y ahora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos Samina, mira San Calegua Porque esto es África Samina, mira Porque esto es África I'm with a la macrony, biggie biggie mamá One A to Z Basti, sus a la macrony, biggie biggie mamá From East to West Basti, waka waka ma Eh, eh, waka waka ma Eh, eh, eh Tengo sin ser más y muye Cos this is África Basti, waka waka ma Basti, sus a la macrony, biggie mamá Samina, mira Eh, 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 waka waka, eh, eh Samina, mira, sácale guá Anagua, ah, ah Samina, mira Eh, eh, waka waka, eh, eh Samina, mira, sácale guá Porque esto es África Porque esto es África Porque esto es África O incluso esto es África Jasmine, claro Vuela, vuela Samina, mira Samina, mira